Bienvenidos de nuevo a su canal Arte con Todo. Hoy tenemos como artista invitada a la joven húngara Boggy Fabián. Aprovecho Boggy para darte las gracias por permitirnos disfrutar el encantador mundo de las luces ocultas. Boggy nunca recibió una educación formal en artes plásticas como la mayoría de los artistas que presentamos, pero ella siempre estuvo en los medios artísticos. Se inició en el canto, luego estuvo en el baile, pero finalmente encontró su verdadera pasión en la pintura y las artes visuales. Desde más o menos los 17 años decidió irse de Hungría y empezó a vender los bellísimos cuadros que ella realizaba, pero en Italia de pronto como que la chispa le pedía crear algo único, algo original, algo que nadie hubiera visto nunca. Como nosotros mantenemos imágenes en nuestro inconsciente, creo que a ella le ha sucedido lo mismo. Imágenes que de animales bioluminescentes, yo no sé, algo, o las piedras o las plantas, algo le dijo a ella que la luminescencia podía ser la chispa, lo que ella necesitaba para sus obras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.